... Espero que sea la última hasta el final, espero. No, todo bien, me siento feliz por estar aquí con todos vosotros otra vez. Y nuestro primer día muy dura y corriendo muchísimo, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de siempre. Familia, lo que sabemos todos, una familia, estar muy cerca de nosotros desde el primer día y aquí en la cancha, bueno, trabajar duro para estar bien en los partidos. Bien, pues el verano ha sido largo, hemos tenido tiempo de todo. Y nada, ahora pues con muchas ganas de trabajar, pues hay gente que es nueva y bueno, los que no somos nuevos intentaremos que se adapten rápidamente aquí. Y nada, todos con mucha ilusión de trabajar, de hacer una buena temporada y aquí estamos. La verdad que muy contento, después del verano tenemos tiempo suficiente para descansar, ahora vuelve a apetecer volver a ponerse en forma, volver a jugar y bueno, vuelvo a un club que ya estuvo el año pasado, ya con menos nervios quizás de los que viene el año pasado y con ganas de eso, de ponerse en forma lo antes posible para intentar hacer las cosas bien y si puede ser, pues mejorarlo del año pasado, ¿no? Soy papá mayor. Un poco más. Las ilusiones nunca desaparecen, eso es a gasolina do noso motor. La verdad es que para mí a pretemporada siempre es una época do ano especial porque cuando se empieza a construir a química do equipo, cuando se empieza a construir tácticamente, chegan os nuevos, inda que teña relación vía teléfono, etcétera, etcétera, hasta que están aquí no te conoces igual de ben, entón, muy ledo, estos días son siempre días ledos. Pues un xogador no perímetro es lo que estamos a buscar, más que que seña un 2 o un 3 o un 2,5, un xogador, un aleiro más que nos poda axudar no perímetro.